El tradicional enfrentamiento entre el marketing y la comunicación parece que se diluye y la tendencia es a la coordinación entre ambos departamentos o incluso hacia su fusión, según se desprende de las conclusiones del último congreso interno de la Asociación de Directivos de Comunicación. En las grandes compañías este cambio se produce por una apuesta por coordinar la estrategia de los mensajes y en las pymes habitualmente por un necesario ajuste de costes. La escasa formación de los DIRCON en marketing perjudica a los comunicadores a la hora de entablar un diálogo de tú a tú. Esta fue otra de las conclusiones del congreso. Y una de las conclusiones de enorme interés fue que se ha abierto un nicho de empleo para los comunicadores, porque ahora el marketing que se utiliza ya no es el de producto, sino el social, donde lo que manda e impera es el storytelling y la emoción. Y este es el ámbito propio de los comunicadores, que debemos de reivindicar.